Anunció el ministro Sergio Massa el día domingo, ayer también lo explicaba un poquito más la directora ejecutiva de ANSES Fernández Raberta, las nuevas medidas que anunció el gobierno. Primero, recordar el aumento para los jubilados y pensionados, como también para las asignaciones universales por hijo y embarazo, del 23,30% a partir del mes de septiembre. Este aumento va por el mes de septiembre, octubre y noviembre. En diciembre ya tenemos el cuarto aumento trimestral. Así que va a ser del 23,30%, sumado a esto, el refuerzo anunciado o el bono, como le dicen muchos de los jubilados o pensionados, anunciado por el ministro también y la directora ejecutiva, de 37.000 pesos. Este refuerzo más el aumento lo perciben los jubilados, los pensionados, en el haber ahora ya del mes de septiembre. Es importante decir que no tienen que realizar ningún trámite, es automático, se lo paga junto al haber. Entonces, con este aumento más el refuerzo, ningún jubilado ni jubilada de la provincia, de toda la Argentina, va a recibir menos de 124.000 pesos en los haberes de la mínima. Lógicamente, este aumento se da a la mínima, como también en el resto de las jubilaciones. No le quería decir que esto tiene un impacto en el bolsillo de jubilados, que últimamente venía preocupándose, porque a muchos inclusive no les alcanza para los remedios. Totalmente. Por eso es importante estas medidas, porque refuerzan y ayudan a cuidar el bolsillo, ¿no es cierto?, de nuestros jubilados, de nuestras jubiladas, de los pensionados, de las mamás de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo. Sabemos y no desconocemos que la situación económica que nos toca vivir a los argentinos no es la mejor, y es una situación complicada. Pero bueno, por eso el gobierno, desde lo nacional, toma estas medidas para cuidar el bolsillo, para que les sea un poquito más fácil el día a día, ¿no es cierto?, lógicamente a los jubilados o a las jubiladas. Por eso también, el tema de la devolución del IVA, que lo anunció el presidente, iba a decir, el ministro de Economía, Sergio Massa, estaba en 4.000 pesos de manera mensual, a las compras realizadas con las tarjetas de débito, se devolvía el IVA hasta 4.000 pesos, a partir del mes de septiembre se va a elevar este monto a 18.000 pesos de manera mensual, o sea, de 4 pasa a 18.000 pesos, también tenemos los créditos para los jubilados y para los pensionados, 400.000 pesos para los jubilados, hasta 150.000 pesos para los pensionados, esto ya lo venimos aplicando desde hace unos días a esta parte, recordar que tienen que sacar turnos, sí o sí es con turno previo, entonces que soliciten el turno, por favor, los jubilados, los jubilados, los pensionados, viene la fecha del turno y se le otorga el crédito, y entre otro de los anuncios también, era los créditos para los trabajadores, que es hasta 400.000 pesos, aquellos trabajadores que perciben haberes que no superen los 700.000 pesos, el interés la verdad que es muy bajo, porque ANSES tiene un interés muy bajo que no supera el 30% de manera anual, o sea que es mucho más favorable que los créditos por la tasa de interés que te puede dar cualquier banco en la Argentina, y se deposita a los 5 días de haber realizado el trámite. Ahora, ¿cómo va a ser la modalidad? Eso seguramente durante la semana lo iremos contando, hoy tenemos un zoom con la directora ejecutiva, yo calculo que para ver esos temas, ella en el anuncio incluso lo dijo ayer, de los montos, lo mismo que yo estoy contando para los trabajadores de los créditos, pero que durante la semana íbamos a saber la modalidad de inscripción. ¿Estos créditos son destinados al sector público, al sector privado también? Ambos, ambos, y trabajadores en blanco, en actividad, lógicamente, registrados para públicos y privados. ¿También el sector privado va a recibir, está incluido en estos anuncios, con fondos? También lo escuché, la verdad que ya no nos convierte a nosotros lo que hace al organismo nuestro de ANSES, solamente lo que es jubilado, pensionado, la tarjeta de alimentar, también que tiene un aumento de 22.000 pesos para las familias que tienen un hijo o hija, de 34.500 va a ser el monto a partir de septiembre para las que tienen dos hijos o hijas, y de 45.500 para tres hijos más. Y con respecto a lo otro, de los bonos creo que va a ser de 60.000 pesos, a pagar en dos cuotas, digamos, una en el mes de septiembre, otra en el mes de octubre, pero bueno, la verdad que eso ya es algo que no sé cómo lo van a implementar, lógicamente, en la parte privada ni en la parte pública ya.